Música 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 Solo carpas Estamos agarrando aquí llegando al lugar de pesca vamos a buscar otra vez los white bears a ver si todavía están picando chances todavía están ahí vamos a meter en kayak ojalá y tengamos suerte aquí en el barco en el tab rock vamos a pescar allá tenemos allá tenemos la carne de los carpas pes gato pes gato será alguien agarramos algo pez gato será ahora si se revienta porque hay muchos libras la línea está muy bien seteado un pez gato de ceboll un pez gato sí pez gato pez gato con carne de carne pez gato con carne de carne está chiquito así lo aguanto pez gato con carne de carne y ahí está ahí está donde se tiene ahí está un pez gato 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 que agarre ahora agarre algo un pez gato un pez gato otra carpa un pez gato no sé exactamente el pez gato pero pues ya es algo algo es algo y me vamos a guardar porque este vamos a cocinar al ratito está jorobado el cabrón está muy bonito está muy bonito está muy bonito nuestro placer fue que joder se fue corriendo se escapó se escapó se fue mi lonche no nada un pez gato un pez gato se escapó un pez gato tremendo una carapota un pez gato lo siento que lo pete aquí vamos a tener que sacar de acá para que coman las águilas ya las voy a dejar afuera un churri un cepillo de placer la cárcel no se lo está tobrado tiene muchas piedras no 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 que acabaron si, si acabaron no, la ha quitado la acabaron otra carpa se desmayó llévatelo y si se lo trajeron es que el hilo se metieron en el carrete no quiero que lo remiten pero están lejos todo enredado lo vamos a sacar por acá vamos a pescar un rato de orilla de orilla por acá son pescados de orilla de orilla vamos a pescar hasta nadie ha usado una carpota muchas carpas a la águila escomienda águila calva ay híjole cebra no quiere salir no quiere salir ese carjón está bien enredado no quiere salir no quiere salir no quiere salir no quiere salir donde yo estoy pescando los camaradas pelicanos ahí andan los camaradas pelicanos también están pesca y pesca de buenas señales eso quiere decir por allá por allá anda la carnada andan persiguiendo la carnada y si está la carnada también está el depredador que le hagan chingas ay miren se lo van a quitar su comida Y ahí está la cría de los patos. Necesito yo no muchos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y estos huevones no nos trajeron dos. Vamos a ver si les pierde el otro. Hace rato miré que traían dos. Me les quedo uno. ¿Qué pasó? Se lo robaron. Muchísima gente pescando. Ya está. Mira, mira, mira. Tengo la crema toda. Ya está. Tengo una crema. Yo lo hago. Tengo una crema. Tengo una crema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!